¡Contigo! Ya no puedo soportarlo más La ausencia me mata cada día más La vida que dejaste en mi corazón Día a día me mata, vuelve pronto ya Qué triste me siento de verte perdido Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Qué triste me siento de verte perdido Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Música Ya no puedo soportarlo más La ausencia me mata cada día más La vida que dejaste en mi corazón Día a día me mata, vuelve pronto ya Qué triste me siento de verte perdido Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Qué triste me siento de verte perdido Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Qué triste me siento de verte perdido Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Nunca yo he sabido valorar sus sentimientos Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos Nunca yo he sabido valorar tus sentimientos En él se sentimy zal catastrophe en mi corazón Gracias por ver el video.